Bienvenidos amantes de los dragones, seguimos con los resúmenes de esta locura que es Causos de Dragón. Hoy vamos con el episodio 6, pero primero tomémonos un minuto para decirle adiós a Milly Alcott y Emily Carey. ¡Noooo! Sí gente, en este episodio tenemos un salto de tiempo de 10 años, un montón de actores nuevos y por supuesto dragones, dragones y más dragones. ¡Poneme la intro! Arrancamos con Rhaenyra en pleno parto, pero tranquilos, que el tercer hijo de Rhaenyra y Lennor nace sin mayores problemas y todo es felicidad hasta que la reina quiere ver al bebé. ¡Qué desgraciada! Entonces Rhaenyra se viste para llevarle el bebé ella misma y justo ahí llega Lennor. Que yo te acompaño, dame el bebé, que no le voy a dar esa satisfacción a Alicent. ¡Ah no gente, que tire y afloje de poder eh! Cuestión que la pobre mujer casi ni puede caminar y Lennor quiere que vuelvan, pero Rhaenyra se niega para ser débil delante de Alicent. O delante de este tremendo forrazo que aparentemente ni siquiera terminó preso después de pulverizarle la cara a Joffrey. No lo entiendo, socorro. Que deberías estar descansando, Rhaenyra. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Que quiero ver a mi nuevo nieto. ¡Ah, qué lindo y fuerte principito! ¡Ay no gente, a Viserys ya le falta un brazo, me quiero morir! Que cómo le van a poner, que no sabe... Que Joffrey... ¿Qué? Que hay, tiene la nariz de su papá. Sí gente, es obvio para cualquiera menos Viserys que el bebé no es de Lennor. Pero bueno, Viserys se despide de su hija recontento, mientras la forra de Alicent jaimierda lo pincha un poco a Lennor. Que seguí intentándolo, tarde o temprano vas a tener un hijo que se te parezca. Que tendrías que haberme consultado antes de ponerle a mi hijo el nombre de tu ex amante. Que me merezco tener una opinión en los asuntos de mi familia. Que no pareces interesado en tu familia. Corte a Rhaenyra y Lennor llegando a su dormitorio. ¿Dónde están sus otros dos hijos, Jace y Luke? Que ya le eligieron un huevo de dragón a su hermanito. Y también está Ser Harwin Strong, el nuevo chongo de Rhaenyra y padre biológico de los tres bastarditos, ¿no? Bueno, digo principitos. Harwin, que ahora es comandante de la Guardia de la Ciudad, se muere de ganas de sostener a su nuevo hijito. Y como en esta familia está todo re blanqueado, Lennor los deja solos y todos felices. Corte a Cómo entrenar a tu dragón versión huesteros. El pequeño Viserys le quiere enseñar a Vermax quién manda. Y bueno, acá está este pobre cabrito que no le queda mucho de vida. Que pará, Vermax. Que ni en pedo. Que tenés que controlar a Vermax como Aegon lo hizo con Sunfire. Una vez que esté unido a vos, no van a seguir las órdenes de nadie más que Dracarys y Flush. Chao, caberito. ¿Por qué esa maldad? Ahora le toca el turno a Aemon, que es el único de los jovencitos que no tiene dragón propio. Que no te preocupes, te encontramos el dragón perfecto. Pero lo estaban revoludeando porque le traen un chanchito con alas. Que este es el terror rosa. ¿Y qué hace Aemon después de que se le cagan de risa en la cara, eh? ¿Qué hace, gente? ¿Qué? Se manda al fondo del pozo de dragones. Pero. Que tomate las que te quemo. Que chau. Mientras tanto, la princesa Elena le está mostrando a su madre su colección de insectos. Cuando traen a Aemon todo chamuscado. Que los chicos me dijeron que tenían un dragón para mí, pero me dieron un chanchito rosa, mamá. Que algún día vas a tener un dragón. Que todos se rieron de mí. Todos. Presten atención, porque estamos seguramente viendo la historia de origen de un futuro psicópata. Tengo miedo. Cuestión que Alicen se va corriendo a ver a Viserys para echarle toda la culpa a los hijos de Rhaenyra. Que estás seguro que no fue Aegon. Que tus nietos son unos salvajes y me sorprende mucho que tengan dragones. ¿Qué querés decir? Que ya sabés lo que quiero decir. Un hijo así es un error. Tres es un insulto. Pero Viserys está más ciego que Robert Baratheon, ¿eh? Y no quiere saber nada de nada. Si fuera Alicen yo tendría un poco de miedo de seguir con este tema, ¿no? La gente que cuestiona la paternidad de un futuro de heredero al trono no termina bien en este universo. Lionel, Baratheon, Black Affair. Roberts, Baratheon, Black Affair. Joffrey Baratheon, Golden Head. Y para reforzar este concepto, ¿saben cómo se llama el pibito que está ayudando a Viserys con su maqueta en esta escena? Sí, gente. Edhar, bien jugado, House of the Dragon, bien jugado. Que las consecuencias de tu acusación serían tremendas. No menciones este tema de vuelta. Curte a Alicen buscando contención con Ser Criston. Que estoy loca o todos los demás están delirando. Que Rhaenyra es una puta malcriada y descarada. Pará. Ah, bueno, Ser Criston, deciros un poco cómo te sentís de verdad. No me queda claro. Que perdón, me fui al carajo. Que tenemos que estar unidos y confiar que el honor y la decencia van a perseverar. Curte a El Príncipe Aegon regalándole un poco de esencia real a los habitantes de King's Landing. Ay, no, por favor. Sí, gente, se está masturbando en la ventana, no puede ser. Pero. Lo interrumpe su madre para hablar del asunto del chanchito. Que Aemon es tu hermano y lo tenés que defender. Que es un idiota. Que no podés ser tan ciego. Si Rhaenyra asciende al trono, tu vida y la de tus hermanos van a estar en peligro. Son un desafío a su sucesión. Reacciona. Y yo no la voy a desafiar. Que solo con respiras la desafiás. ¿Entendés, boludón? Todos saben que vos tenés que ser el rey. Mientras tanto, en Pentos, Caraxes y Daemon juegan a volar sobre la agüita. Mientras el gigante Veigar y Lena Valerion, la esposa recontra embarazada de Daemon, juegan a querer quemarlos. ¡Dracari! ¿Qué? Ay, Dios, ¿qué les pasa a los Velaryon que no pueden decir un buen Dracari? Gente, media pila, por Dios. Qué coraje, me enoja. Corte A, este tipo, el príncipe Regio, agasajando a Daemon y su familia, que también incluye a dos hijas mellizas, Rhaeny y Bhaela. Regio quiere que los Targaryen se queden en Pentos para protegerlos de la triarquía, que se desfortaleció al unirse con Dorne. Que vos tenés dragones, quedate y te doy lo que quieras. Lena, la verdad, se quiere volver a Drismar para estar cerca de su familia, pero Daemon está considerando la oferta. Ya veremos. Corte A, ser Criston entrenando a los hijos de Alicen y Rhaenyra, mientras Viserys, su mano del rey y Harwin Estrón miran todo. Que si aprenden juntos seguro se hacen amigos, ¿no? Que sí, sí, seguro. Cuestión que Criston le da cero bol a los hijos de Rhaenyra y solo ayuda a los principitos verdes. Y Harwin Estrón ya tuvo suficiente. Que deberías ayudar a todos por igual, ¿no? Entonces el Criston lo manda a Jace a pelearse con Aegon. Aunque Jace le pone toda la onda que puede, es una pelea re desequilibrada, ¿eh? Que no dejes que se levante. Aguantá, amigo. Pero Harwin ya está en modo full protector y lo saca a Aegon de un tirón antes que pueda lastimar a Jace. Que tu interés en el príncipe Yesseris me llama la atención. Es como si fuera tu primo o tu hermano o tu hijo. Que tomá, tomá, tomá y tomá de vuelta y recontra tomá. Ay, gente, cómo disfruté esta paliza, ¿eh? Ya sé que en el libro Criston le quiebra los huesos a Harwin en una justa. Pero, ¿qué me importa? ¡Comela, Criston, comela! Cuando Rhaenyra se entera del quilombo va corriendo a hablar con Harwin. Pero su padre ya está recontra cagándolo a pedos. Que esto que hiciste llena la casa Strong de vergüenza. Que porque cagué a trompadas al pelotudo de Criston. Que no, boludo, porque nos expones a acusaciones de la peor traición. Tu intimidad con Rhaenyra es una ofensa que significa exilio y muerte. Para vos, para ella y para los chicos. No, 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 ya está. Estás en el horno. Rhaenyra vuelve a su cuarto a ponerse unos pañitos calientes porque le están goteando las bubis por la lactancia. Y justo ahí llega Leno, re borracho con Carl, su nuevo amiguito de turno. Que me quiero ir a los peldaños de piedra a pelear de nuevo. Que sos, boludo, nos acellan rumores sobre la paternidad de nuestros hijos. No vas a abandonar tu lugar cuando llega la tormenta. Que un marinero sabio se aleja de la tormenta cuando se avecina. Que entonces te ordeno como princesa que te quedes acá conmigo. ¿Te quedó claro? Nos vamos con Rhaenyra calentando su huevo de dragón para ver si puede closionar mientras Lena la consuela. Que no te preocupes, yo no tuve dragón hasta los 15 años y ahora monto a Veigar, el dragón más grande de los Siete Reinos. Un prontuario espectacular. Corte a Daemon y Lina charlando bajo la luna de Pentos. Que Rhaenyra dio a luz a otro hijo. ¿Qué se parece a Harwin? Es chiste, es chiste, ¿no? Cuestión que Lena la tiene súper clara. Que decís que te gusta Pentos pero te la pasás encerrado en la biblioteca. Sé que la vida te decepcionó. Tal vez no sea la esposa que tenías pensada para vos. Y la verdad no me molesta, estoy en paz con eso. Pero vos sos más que esto. Corte a reunión del Consejo del Rey. Donde parece que hay un par de problemas entre los Blackwood y los Bracken. Rhaenyra tiene una posible solución. Y obviamente a Alice en High Mierda le cae como el ojete que Strong le dé la razón a la princesa. Es un momento antipático. Después pasan a hablar del tema de los peldaños de piedra. Que dónde está Daemon para hacerse cargo de todo esto. Que hace 10 años que Daemon dejó la región sin defensa. Que todos dejamos la zona sin defensa. No hicimos nada. Ni fuertes, ni torres de vigilancia. Ni mandamos soldados o barcos a patrullar. Que no tenemos plata para tanto. Que el coste de una guerra es mucho más grande. Pero nos descuidamos y ahora el monstruo levantó la cabeza. Que bueno, ya está, terminamos. Se levanta el Consejo. ¡Pará! Entonces todos se levantan, pero Rhaenyra pide la palabra. Que la lucha entre nuestras familias ya se siente por todo el palacio. Si te ofendí te pido mil disculpas. Pero somos de la misma casa y éramos amigas. Mi hijo Yaceris va a redar el trono después de mí. Y te propongo que lo comprometamos con tu hija Elena. Y cuando Sirax ponga huevos le puedo dar uno a tu hijo Aemon. ¡Qué lindo, qué lindo, me encanta! Ay, Yaceris no da más de alegría. Pero bueno, Alicen está convertida en una re hija de puta. Así que bueno, cuestión que la Rex pone a Rhaenyra delante de todo el Consejo. Porque tiene la ropa manchada de leche materna. Y encima le levanta la sesión. Esto es maldad pura. Después le sigue quemando la cabeza a Yaceris por todos los pasillos. Que la propuesta es buena. Unámonos y seamos más fuertes. Que me chupa un huevo su propuesta. ¡Chau! La discusión sigue en la habitación de Yaceris hasta que llega Strong a presentar su renuncia como mano del rey. Que la pelea de mi hijo deshonró a la familia. Me quiero ir a la mierda. Que no acepto tu renuncia. Fuiste la mano del rey en quien más confié. Bueno, Yaceris, calmate un poco que Alicen está ahí, ¿eh? ¿Cómo vas a decir eso del forro traidor hijo de mil puta con agenda propia de Otto? Que por lo menos déjame acompañar a Harwin a Harrenhal para que se quede allá y no joda más. ¡Qué listo, qué listo! Cuestión que Alicen se va a cenar con el siniestro de Laris Strong y parece que los años los hicieron re amiguitos a estos dos. Que contame sobre la reunión de nuestros padres. Que tu papá quiso renunciar a su puesto. Que lo supuse. Es demasiado honorable el boludo. ¿Pero no le dijo nada al rey sobre los secretos de mi hermano? Que no. Que entonces la mano del rey tiene su opinión comprometida. No puede dar un consejo imparcial. Que extraño a mi papá. Él no dudaría en darle un consejo imparcial. Que no puedes decir eso. Que al menos sería parcial hacia mí. ¿Cómo puede ser que en todo Queenslanding nadie esté de mi lado? Y ahí Laris se queda en silencio mirándola. ¡Ay, qué mal me cae este forro, gente! ¡Qué mal! En Pentos Lena está pujando como loca. Pero el bebé no quiere salir. ¿Que podríamos abrirle la panza y sacar al bebé con navaja? ¿Que la madre va a sobrevivir? Que no. Lena escucha todo esto y se va a la regoma. Sí, gente. Ahí nomás. Ahí delante de Damon que no sé cómo mierda no la vio irse. No puede ser, boludo. Y ahí va caminando solita su alma a ver a Begar. Y bueno, yo acá necesito que alguien me explique cómo mierda Damon no llega a alcanzarla. Gente, por Dios. Yo me estoy volviendo loco en este momento. No, Lena, ¿qué haces? Por favor, vení acá, no hagas locuras. Vayan preparando la cruz, eh. ¡Que Dracarys! ¡No, Dios! Por favor, no. No, gente, no. Lena quiere cometer suicidio por dragón. Me quiero morir. No quiero escuchar más. Me quiero ir a mi casa. Pero obviamente Begar no quiere saber nada con rostizar a su jineta. ¡Que Dracarys te dije! ¡Que no! ¡Que Dracarys! ¡Que no me hagas esto! ¡Que Dracarys! ¡Dracarys! ¡Que bueno, bueno! Ahí va. Y justo ahí llega Damon para ver a su esposa totalmente rostizada. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Corte a Harwin Estrón despidiéndose de sus hijos. ¡Ay, qué momentazo tierno este, gente! ¡No puedo más! Y acá como que Yacery ya se dio cuenta de todo y le caen todas las fichas juntas, ¿no? Y mientras lo ve y se tira la bomba. ¿Que Harwin Estrón es mi papá? ¡Soy un bastardo! Que lo único que importa es que sos un Targaryen. Después Rhaenyra corre a buscar a Lennor que está cruzando espadas con Karr. Que nos vamos a Dragonstone. ¿Que vas a dejar a Viserys solo para que le llenen la cabeza? Que un marinero sabio se aleja de la tormenta cuando se avecina. Que venga a Karr con nosotros también. Vamos a necesitar toda la ayuda posible. Mientras tanto, en las mazmorras, Laris hace una de las movidas más turbias de la serie. Que ustedes están condenados a muerte. Les propongo un indulto, pero a cambio van a tener que estar dispuestos a pagar un pequeño precio y hacerme un pequeño favor. ¿Y cuál es el precio? Cortarles la lengua, gente. Sí, ahí quedó el orden. Me quiero morir. Sí, cortarles la lengua. Sí, de una. ¡Suck! Dios mío. ¿Y cuál es el favor? Prender fuego todo Harrensall, pero con su padre y su hermano adentro. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Sí, gente. La cuadrilla de Laris, que a partir de ahora los voy a llamar los sin lengua, prendió fuego todo el castillo de Harrensall. Y así es como nos despedimos de los Strong, ¿no? Harwin, que la verdad me hubiese gustado verlo un par de episodios más. Y Lionel, ¿no? La mejor mano del rey en la historia de Westeros. Ay, más triste que la mierda esta escena, ¿eh? No sé, ¿hay algo más terrorífico que morir quemado? Sí, morir quemado escuchando los gritos de tu hijo que también se muere quemado. Te odio, Laris Strong, te odio. Qué ganas de recagarte a trompadas. En fin, nos vamos con las escenas finales del episodio. Rhaenyra llega con toda su familia a Dragonstone. Todos felices, todos contentos. En Pentos, Daemon deja que sus mellizas contemplen el cuerpo calcinado de Elena. ¿Qué necesidad de hacer esto? En King's Landing, Viserys llora la partida de Rhaenyra sosteniendo el anillo de su esposa. Mientras una rata camina por la chimenea. Y no sé, gente, ¿qué nos quieren decir esto? Que Viserys está rodeado de ratas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y ahora sí, nos vamos con el hijo de puta número uno de todo Westeros. Laris Strong. Que vos mandaste a incendiar el castillo. Ay, ¿qué te hace la shockeada, Alicent? Dejate de joder. Que la reina pidió un deseo y yo soy fiel sirviente del reino. Ahora le podés escribir a tu papá para que regrese. Que no, loco de mierda, yo no quería esto. Que tranquila, supongo que me vas a recompensar cuando llegue el momento. Y listo. Ay, qué locura de episodio, gente. Pasaron 10 años, cambié la mitad del cast, pero esto cada vez se pone mejor. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.